Breves a tu salud. Crean dispositivo que detecta cáncer de mama con la saliva. Un grupo de científicos mexicanos del Tecnológico de Monterrey creó un dispositivo que puede detectar el cáncer de mama en las etapas más tempranas de su desarrollo con una pequeña muestra de saliva. Se trata de una película ultra delgada de 2 micras de espesor montada sobre una superficie de unos 10 milímetros de largo que funciona como un sensor sobre el cual se coloca una muestra de saliva para detectar la presencia de una proteína conocida como CERV-B2. Esa proteína se genera en la saliva debido a un cambio en el metabolismo de las mujeres cuando el tumor del cáncer inicia su crecimiento, lo que permite dar una respuesta positiva o negativa al sensor sobre la presencia del cáncer de mama. Esto representa un gran avance, pues la exploración táctil para detectar el cáncer de mama alerta sobre la presencia de tumores en los senos hasta que ya tienen un tamaño notable. Con este dispositivo se podría detectar una presencia de la enfermedad en un nivel mucho más temprano. El cáncer de mama es un padecimiento que causa la muerte de 15 mujeres a diario. Se estima que para el 2030 el número de casos en América el número de casos en América incremente en un 46%. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se sienten? ¿Listos para empezar un nuevo día, una nueva oportunidad de vida? Yo soy la doctora Elvia Jiménez y como siempre, bienvenidos a su Zona Saludable. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. ¿Por qué? Porque ¿quién no cocina hoy en día hombres, mujeres o compramos cosas cocinadas con mucho aceite? Y hoy en día también, pues surgieron muchos aceites de pronto, que el aceite de coco, que es buenísimo, que el aceite de oliva, que bueno, una cantidad impresionante de aceites, incluyendo el del aguacate, el de las uvas. Así que vamos a hablar de mitos y realidades de los aceites vegetales y animales y vamos a desmitificar un poquito esta creencia de que nos hacen por ahí ver todos los comerciantes de que son verdaderas panaceas. Y ya lo dijo muy bien dicho por un doctor que tuvimos aquí, el doctor Miguel Ángel, que decía que cuando una cosa sirve para todo, no sirve para nada. Y esto es lo que vamos a ver esta mañana en su zona saludable, mitos y realidades de aceites vegetales y animales. Y bueno, pues los voy a invitar a que se comuniquen y a que me compartan una frase que sea así realmente, que nos haga pensar, que nos motive. Y esa la voy a decir al final. Al final del programa, así que ustedes, si ustedes tienen una frase motivadora, pues ahí se las encargo, el WhatsApp 3318-8076-41, la línea telefónica 3122-4200 y 3122-4266. Lo invitamos a que nos siga a través de la página web www.zona3.mx. Hay información muy valiosa para ustedes y que nos siga a través del Twitter arroba zona3 noticias. Ahora sí, voy a presentar con muchísimo gusto a Karina Olivia Peña Flores. Entonces, ella tiene maestría en ciencias e investigación clínica con especialidad en enfermedad renal y gastrointestinal. Así que si es el caso que usted tenga alguna enfermedad de esta, si no sepa cómo cuidarse, cómo alimentarse, pues lo puede hacer a través de nuestras líneas telefónicas. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias a ti, Karina. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay de todo lo que oímos hoy en día a través de diferentes medios de comunicación, incluyendo las tablets? Que también, híjole, es todo lo que nos ofrecen. Por ejemplo, ¿por qué quieres empezar a ver, Karina? Bueno, lo primero por lo cual me gustaría comenzar es dejándole claro a la audición que los tipos de aceites, todas las fuentes, en este caso, que pueden ofrecernos aceites como tal o algún tipo de lípidos, pueden tener el beneficio hacia la salud, pero también en exceso podrían no llevarnos a ese beneficio de salud. Partiendo entonces de que los lípidos, por decirlo así, o las grasas dietarias que conocemos actualmente, el mexicano, pues básicamente el aceite de maíz, el aceite de girasol, hoy por hoy el aceite de aguacate, el de uva, el de oliva. El de soya también. El de soya, claro, el de soya, el de girasol. Son fuentes de grasas que al final tienen beneficios, pero que aquí lo más importante es tener bien claro la calidad y la cantidad de ese aceite que una persona de manera muy individualizada debería y podría consumir. Partiendo también del hecho de que no requiero yo la misma calidad y cantidad de aceites que en este caso algún otro sujeto. Partimos entonces de conocer cómo estamos interiormente, metabólicamente hablando. Yo recomiendo que, ¿por qué no hacerse un chequeo? El típico chequeo de perfil o indicadores lipídicos, a través de los cuales pues nos damos cuenta realmente si tenemos mayores factores a enfermedades cardiovasculares y por default de ahí partir para un tipo de dieta, un tipo de educación que estaría basado en calidad y cantidad de lípidos o grasas alimentarias. Tú que has estudiado lo que tiene que ver con la enfermedad renal y también con la diabetes y que van de la mano la enfermedad renal con la diabetes. Y bueno, tú mencionaste los lípidos que es importantísimo que llegas a cierta edad y ya tendrías que estarte poniendo en la lista de las cosas importantes. Así como yo digo, voy a llevar el carro después de unos kilómetros. A ver, tú después de un año deberías de estar checando a ver cómo ando de lípidos. Y ojo, personas como nosotras que somos delgadas podemos tener problemas de lípidos. No porque estoy delgada voy a decir, ah, yo no me checo porque yo no voy a tener mi colesterol alto ni mis triglicéridos altos. Tiene mucho que ver con la comida, Karina. Así es. En este tema o en esta pauta es importante. De repente encontramos en la consulta al paciente de estado nutricional o físicamente sano, con un peso adecuado para su estatura, pero que al momento que hacemos una valoración interna, es decir, a través de exámenes de laboratorio, reconocemos que el paciente sano, entre comillas, está mal nutrido. Y esa malnutrición no solamente se podría caracterizar por una elevación de peso, sino en específico una elevación de triglicéridos, una elevación de colesterol. ¿Qué pasa con los pacientes diabéticos? Los pacientes diabéticos que hoy por hoy, pues la población mexicana se viene caracterizando más por esta patología. Estos pacientes diabéticos deben de tener un cuidado muy en especial del consumo de grasas. Hay unos estudios que mencionan que el consumo de grasas monoinsaturadas son aquellos tipos de grasas que beneficiarían a largo tiempo el control glucémico de los pacientes. En pocas palabras, y para aterrizarlo, ¿qué tipo de aceites para los pacientes diabéticos son una opción que contengan ácidos grasos monoinsaturados? Pues viene siendo el aceite de aguacate, que es una de las alternativas que actualmente se maneja. Viene siendo también el de almendra, el de canola y el de oliva. Ojo, y muy importante, el hecho de que se recomienden este tipo de aceites para los pacientes diabéticos no deja de lado la manera o la técnica de cómo utilizarlos, ¿de acuerdo? Porque hasta un aceite de oliva, un aceite de aguacate, un aceite como el que mencioné, a temperaturas elevadas pierde sus propiedades y viene a formar parte de algunos aspectos que no llevarían a un beneficio en el paciente diabético. Digamos, se modifica su estructura química y en lugar de ayudarnos, nos pueden incluso perjudicar. Así es. Así es, bueno, pues vamos a tener que hacer una pausa comercial. Díganos, platíquenos qué tipo de aceite utilizan ustedes para cocinar, cuánto tiempo lo calientan y si lo vuelven a reutilizar, porque hay personas que incluso tienen un recipiente especial para reutilizar el aceite y vamos a ver qué tan tóxico o qué tan nocivo puede ser. Nuestras líneas telefónicas 3122-4200 o 3122-4266, nuestro WhatsApp 33-1880-7641. Vamos a hacer una pausa y regresamos a su zona saludable.